Hola, mi nombre es Georgiana Pérez, tengo 28 años, trabajo en el departamento de Azure Backup Recovery Services y básicamente lo que hacemos es dar soporte técnico a los clientes que tengan problemas con alguno de nuestros productos. Yo me gradué en un colegio técnico con una especialidad en electrónica en telecomunicaciones. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que pude tomar porque primero yo necesitaba tener trabajo para poder pagarme mis estudios y el hecho de graduarme en un colegio técnico me dio una facilidad de poder conseguir trabajo más rápido y fácil y también porque me ayudó a guiarme, que era lo que yo quería dedicarme una vez que me graduara del colegio. Una vez que me gradué, creo que una de las personas que fue mi ejemplo a seguir fue mi hermano, él estudió ingeniería en sistemas y siempre me parecía muy curioso todo lo que él hacía con las computadoras, con todo lo que yo lo escuchaba hablar, que llegaba con su laptop y hablaba muy bien inglés y conocía tanto que siempre para mí fue muy curioso. El hecho también de salir de un colegio técnico me dio como esa perspectiva de qué era lo que yo quería estudiar y seguir en el mundo de la tecnología. Entonces, recuerdo haberle pedido el consejo a mi hermano de qué trataba la carrera que yo quería estudiar, más o menos qué era lo que se hacía. Y bueno, estudié en la universidad una ingeniería y tecnología de información y comunicación. Mientras estudiaba, trabajaba al mismo tiempo y el hecho de empezar a trabajar tan joven, aproximadamente a mis 19 años, pude ganar experiencia muy rápido que me ayudó a poder ir poco a poco subiendo y conseguir cada vez un mejor trabajo. De hecho, yo me gradué a mis 27 años hace unos meses, pero el hecho de haber ganado experiencia tan joven me ayudó muchísimo a poder seguir trabajando. Yo siempre, de verdad, le aconsejo a cualquier niña o joven de mi edad que de verdad nunca pierda la oportunidad de ir a un colegio técnico. Creo que esa es una de las cosas que más nos pueden ayudar a guiarnos en qué es lo que queremos dedicarnos, investigar, siempre buscar información con los familiares de qué se tratan las carreras. Y de verdad, creo que es una de las mejores experiencias que yo he vivido. No ha sido fácil, yo creo que ninguna carrera universitaria es fácil, pero es muy bonito ver cómo la gente se sorprende de ver una mujer en un ambiente que es prácticamente liderado por hombres. Y para nosotras como mujeres y poder cambiar ese panorama es muy bonito, es muy lindo ver a todas las personas que nos felicitan, que se sorprenden y además que podamos cambiar eso. Yo de verdad las animo a que estudien una carrera en ingeniería, en la tecnología, que si les interesa, nunca se den que el miedo les quite esa decisión, que les quite esas ganas de querer estudiar una ingeniería, porque de verdad es muy bonito. Existen muchísimas áreas en las que nos podemos dedicar, investigar y de verdad las animo a que se den la oportunidad de estudiar una ingeniería y que nunca pierdan la esperanza, la fe de que sí se puede. Yo fui una persona que me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo y sí es difícil, pero sí se puede. Con los años uno va a lograr ver todos esos frutos y todas esas cosas que con los años se tuvieron que sacrificar, que no se pudieron hacer, pero que ahora con todo ese esfuerzo de tantos años lo pude lograr y a mis 27 años me pude graduar con mi carrera en ingeniería en tecnología de información y comunicación y tener mi trabajo, en el que ahora estoy muy estable y súper agradecida con Microsoft por darme la oportunidad y por dejarme crecer en una compañía tan bonita como esta.